En la que es Te reconozco, valoro y respeto Sabiduría Maya Conócete a ti mismo A ti misma Solkin Sábado 29 de junio Del 2019 Tenemos el día de La mano cósmica Oxlajún Manik El kin O día número 247 En la secuencia de 260 días O kines del solkin Hoy finalizamos La trecena Maya O onda encantada de La El águila Esa visión La compasión El servicio Las posibilidades Trascendemos con la mano Glifo Maya Número 7 La mano Realiza Sana Conoce Nos recuerda Nos recuerda El realizar El trabajar Con las manos Un buen día Para Realizar Algún proyecto Que hemos contemplado Alguna situación Que requiere nuestra atención Y no postergar Y no postergar Más Es fácil Dejar para otro día Lo que podemos Hacer Hoy La mano Realiza Trabajar Con las manos Cuando estamos en un estado Creativo Nos ayuda a mantenernos En el momento Presente En el aquí Y ahora La mano Conoce Es el conocimiento Nos recuerda Que no hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás al gran espíritu Esta información Nos ayuda a conocer más Nuestra dualidad Hacerla más consciente No podemos cambiar Algo Que no Reconocemos Hay que conocer Esa luz Sobre todo La sombra La mano También se relaciona A las herramientas Espirituales En nuestro camino De vida Se nos brindan Ciertas Herramientas Como Lecturas Oráculos Cristales Libros Que nos ayudan En nuestro recordar Evitar A pegarnos A las herramientas Espirituales Utilizarlas Por lo que son Herramientas Es fácil Hacer que la herramienta Tenga el poder Por ejemplo Los celulares Los móviles Son Maravillosos Sin embargo Nos podemos Apegar Muchísimo Muchas personas Ni siquiera Ya Salimos Sin el Móvil Sin el celular Entonces hay que Utilizarlas Que no nos Controle Como a la mayoría De las personas La mano También se relaciona A la sanación Sanar Heridas De El Pasado Es muy probable Que Como la mayoría Tengamos heridas Del pasado De la infancia Y esas heridas Forman un cuerpo De dolor Ese cuerpo De dolor Se activa Cuando somos Adultos En ciertas Situaciones Y nos hace Reaccionar A las Situaciones En vez De Responder Sanar Esas heridas Perdonar La mano Es la sanación A menudo Por A menudo Las personas Con este Sello Se dedican A la sanación A través De la energía De las manos Reiki Sanación Pránica Masajes Imposición De manos Terapias Solísticas Aspectado En sombra Nos cuesta Realizar Empezamos Algo Y no Lo Concretamos No Lo Terminamos La sanación Nos podemos Volver Hipocondriacos Sentir Un dolor Y Imaginarnos Lo peor Ir al doctor Que nos Diga Nos de una Pastilla Un buen Buen día Para Sanar El tono Número 13 Numerología Maya Las dos Barras Y los Tres Puntos Que es el Tono Cósmico Oxlajun Es el Último En esta Secuencia De 13 13 Número Místico Y nos Invita A trascender Especialmente En esta Onda Encantada Trascendemos Especialmente Aquello Que nos Limita Creencias Para Tener Ese Propósito Del Águila La Visión La Compasión El Servicio Las Posibilidades Y lo Hacemos Con el Autoconocimiento Lo Hacemos Con la Energía De La Sanación Personal Y bueno El tono 3 Es una Energía Alta Vibración Y También Tiene Que ver Con El Cambio Y nos Recuerda Que el Cambio No Produce Dolor Es La Resistencia Al Cambio Aquello Que Resistimos Persiste Con la Misma Intensidad Que Lo Resistimos La Vida Es Un Cambio Continuo Aceptar El Cambio Fluir Con El Cambio Nos Guía El Mono Chuen Glifomaya Número 11 El Mono Ríe Juega No se Toma Este Esta Maya Esta Ilusión Del Ser Tan En Serio Un Buen Día Para Reírnos Especialmente Cuando Suceden Cosas Inesperadas Cuando Aparece El Mono Es Probable Lo Improbable Se Nos Condiciona Como Adultos A Ser Muy Serios Ríe Juega Ve Una Película Que Te Haga Reír La Risa Es Sanadora Especialmente Si Estás Pasando Una Crisis Sube Tu Vibración King Análogo El Don Del Día El Humano Glifomaya Número 12 Y El Humano Nos Recuerda El Libre Albedrío Somos Seres Espirituales Teniendo Una Experiencia Física No Al Revés Y Es Las Decisiones Pensar Bien Ser Más Conscientes De Las Decisiones Que Tomamos El Humano Nos Invita A Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales Toda Decisión Que Tomamos Tiene Beneficios Pero También Tiene Costos Poner En La Balanza Kino Oculto El Mago Glifomaya Número 14 Ish Es Esa Energía Chamánica Son Los Sabios Es La Integridad Nuestro Poder Está Haciendo Íntegros Haciendo Lo Que Decimos Que Vamos A Hacer Así Es La Energía Del Mago Ser Íntegros Ser Coherentes Pensamiento Palabra Y Acción Y Bueno Muy Interesante En Los Comentarios Siempre En Esta Dualidad Hay Personas Muy Ácidas Muy Densas Que Solamente Buscan Alguien A Quien Soltar Su Frustración Y Me Pusieron Hay Un Mensaje No En Los Videos Que Que Pues Que No Soy Coherente Que Mi Manera De Vestir Esto Desagradable Disculpen Es La ropa Que Tengo Es Cómodo Para Mí Y Bueno Que No Va Con Lo Maya Si Quieren Que Me Ponga Plumas Penacho Montón De Colguijos Y Todos Y De Por Si Ya Tengo Bastantes Y Eso Para Que Ustedes Crean Que Así Debe Ser O Sea Pues Maya No Es Una Raza Y A pesar Que Mi Raíz Es Maya Chontal Es Una Manera De Vivir Si Te Fijas En Esos Detalles Tienes Un Camino Muy Largo Si Te Pasas El Tiempo Criticando Y Gastando Tu Energía Especialmente Porque Pues No Has Creado Nada Porque La Mayoría La Gente Que Critica A Eso Se Dedican A Criticar Cuando Han Visto Que Le Han Creado Un Monumento A Un Crítico Que Bien Criticaba No Hizo Nada Nunca Creó Nada Pero Criticaba Todo Lo Que Le Ponías En Frente Luego Me Dijo Que La Música Y La Música Ahorita La Voy A Quitar Un Poco Voy A Dejar La Pura Voz Pero Que No Y Me Comenzó A Dar Hay Una Serie De De Recomendaciones De Mandatos No Es Bueno Mi Vida Es Mi Mensaje Camino Mi Camino Te Molesta La Ropa O Quieres Más Como Un Show Que Ponga Música Tribal Y Tambores Y Todo Y Eso Trato De Poner Una Música Más O Menos A Mí No Es Fácil Y Especialmente Con Copyright Derechos De Autor Y Todo Eso Y Comprar Música Para Eso Cuesta Un Dinero Que Ahorita No No Pienso Invertir Utilizo Lo Que Se Me Brinda Entonces Bueno La Integridad Ser Integros Y El Quina Antípoda Es El Reto El Reto Es La Tierra Y La Tierra Cavangli Fomaya Número 17 Y Es La Conexión Con La Madre Tierra La Tierra Nos Recuerda Que Somos Expresiones De Ella Somos Sus Hijos Somos Sus Células Y El Reto Es Prestar Atención A Las Señales Que Se Dan En Nuestro Camino Aparentes Casualidades Son Sincronicidades Las Cuales Tienen El Potencial De Cambiar El Rumbo De Nuestras Vidas Pero Sin Sobre Identificarlas Porque A veces Nos Podemos Volar Como Se Dice Aquí En México Y Sentir Que Todo Es Una Señal Y Nos Perdemos Prestar Atención Manteniéndonos En El Aquí Y Ahora Para Ver Las Señales Cuando Estamos En El Momento Presente Transitando El Castillo Verde Central Del Encantar Trascender Creencias Limitantes Por Ejemplo Si Tu Creencia Es Para Mí Alguien Que Hable De Sabiduría Se Tiene Que Vestir Tiene Que Parecer Tiene Que Ser La Raza Y Todo Eso Si No No Vale Esa Creencia Ya Te Torció Porque Hay Mucha Gente Compartiendo Mucha Información Maravillosa Que No Se Viste Especialmente Y Todo Conozco Maestros Ken Shorts Playerita Están Enseñando Si Me Entiendes Todavía Cuando Uno Se Identifica Con El Ego Por Ejemplo Aquí El Presidente Que Tenemos Que Para Mi Agradezco Finalmente Que Siento Que Hay Alguien Más Consciente Que No Está Nada Más Con La Cuestión Del Dinero El Utiliza Unos Zapatos Que No Son La Marca Que Cuestan Miles De Dólares Y Como Andan Los Pueblos Estaban Sucios Y La Gente Los Neoliberales Los Conservadores Todos 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 Esos Hipócritas Comenzaron A Criticarlo En Redes Sociales Como Era Posible Que Un Mandatario Tuviera Los Zapatos Sucios Porque Está Trabajando No Se Pierdan Con El Mensajero Tomen El Mensaje Y Si No Les Resuena Bendito Sea Su Camino Ya Vieron Algo Que No Les Gusta Y Cambias De Canal Eso De Estar Mandando Mensaje Yo Ya Estoy Acostumbrado Al principio Si Me Me Desagradaba Pero Ya No Por Esta Dualidad Entonces Trascender Esas Creencias Porque Si Crees Que Todo Tiene Que Ser Como Como Te Han Enseñado Te Limitas Totalmente Abre Tu Mente O Sea Quien Te Puede Escribir Que No Te Vistes Como Maya O Sea Tengo Que Tener Todo Eso No Es Que La Inconciencia De La Gente Es Impresionante No Y Sabes Que La Inconciencia No Saber Que No Sabes Inventan Cuentas Falsas Porque Los borro Y Los Bloqueo Pues Vuelven A inventar Otra Y Así Pasan Su Vida Criticando Sin Crear Una Persona Que Está Creando No Tiene Tiempo Para Criticar Para Ver Lo Malo De Todos Estás Creando Yo Soy Creador Realmente Como Muchos De Ustedes Año De La Luna Cósmica Estamos En Esta Purificación Emocional Sentir Las Emociones Pero No Consentirlas Y Nuevamente Grandes Cambios Que Tenemos Y Bueno Continuando Ya Finalizando La Trecena Maya O Onda Encantada De El Águila Men Trece Días Que Marcó Un Propósito Elevar Nuestra Visión Eleva Tu Visión No Te Enfoques En Los Detalles Mínimos Ve El Panorama Grande Brindar Servicio No Hay Mayor Llamado Que Brindar Servicio A Los Demás Esta Es Mi Manera De Brindar Servicio A Pesar De Que Hay Gente Negativa La Mayor Son Personas Que Les Vibra Son Personas Que Lo Agradecen Y Es Maravilloso Y Así No Le Gustara A Nadie Yo Lo Sigo Haciendo Porque A Mi Me Ayudó Me Ayudó En Un Momento Esta Información De Una Gran Transformación Y De Una Crisis Profunda Que No Podía Entender Muchas Cosas Todavía Estaba Identificado Con El Ego Y Según Yo No Me Ayudó A Entenderme Más Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa De Autoconocimiento Conoce A Través De Una Sabiduría Ancestral La Tendencia En Tu Dualidad Como Integrarla Conoce Tu Luz Pero Sobre Todo Las Sombras Las Sombras Encierran El Mayor Potencial De Luz La Luz Nace De La Oscuridad Conoce Retos Desafíos Y Mucho Más Propósito Si Te Interesa Obtener Una Consulta Personal Algún Tema De Tu Interés Vía Skype O Vía Facebook También Se Ofrece Un Curso Calendario Maya Solkin Básico Si Te Interesa Conocer De Una Manera Simple Cómo Funciona El Solkin Te Interesa Conocer Más Para Hacer Cartas Natales Mayas Lecturas Conocer Más A Profundidad Los Sellos Tonos Cruz De Oráculo Y Todo Factormaya Hay Un Enlace Con Toda La Información Si Deseas Apoyar Al Centro De Apoyo De Perritos Callejeros Que Tenemos Aquí En Santa María Para Comprar Alimento Hay Un Botón De Donación Te Lo Agradezco Infinitamente Que El Gran Espíritu Multiplique Tu Generosidad Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En El Camino In La Kes Hay Un Huna Koo Eva Maya Emma Ho